Buenos días, meteomaníacos. Viene otra cortina de nieve. Y es posible que tengamos tormentas eléctricas de nieve con truenos. Porque esto es una dana de nieve y granizo. Y mirad, hasta las nubes son convectivas. Además, en las nevadas de primavera hay más posibilidades de que tengamos relámpagos constantes con la nieve. Claro, amigos, es que cuando ya es primavera ya podemos tener chubascos con descargas eléctricas. Pero más bien a partir de mediodía y por la tarde es cuando dan más posibilidades de tormentas eléctricas. Y nieve. Están cayendo algunos copos ligeros. Están cayendo algunos copos ligeros. Nieve granuladilla. Y posible tormenta eléctrica. Mirad, un lindo gatito. Tormentas eléctricas de nieve. Amigos. En cualquier momento podría hacer boom. Pues esto no es una nevada de invierno. Mirad, por aquí también ha cuajado. Sí, las tormentas eléctricas de nieve van a ser más bien a mediodía tarde. O tarde noche. Pues nada, amigos. Cuando se ponga interesante la cosa sigo grabando más. Y a ver si hay suerte y cazamos una tormenta de nieve con truenos. Como hace poco grabé un trueno leve.